La verdad que la reunión Entendemos fue positiva, ellos se comprometieron a dar un comunicado formal avisando que van a continuar los dos programas, tanto CAI como CAJ. Nuestra preocupación partía a partir de esto, nunca avisaron de manera formal si continuábamos o no. Y bueno, dicen que pueden haber algunas modificaciones, pero que pudieran llegar a tener más objetivos pedagógicos o algunos roles dentro de los equipos, dijeron que los equipos van a funcionar como vienen funcionando. La gente sería la misma, ese es el compromiso que asumieron, el equipo va a ser el mismo y lo que asumieron es que hubo un problema de comunicación, porque la verdad que nos están diciendo no empiezan a trabajar en febrero, no sabemos si van a estar los pagos de febrero o no y no había una comunicación formal. ¿Cobraron diciembre y enero? Sí, diciembre y enero lo cobramos, no sabíamos si van a estar los fondos de febrero porque esas habían sido las comunicaciones difusas y de manera informal que habían llevado. Los CAI empezaríamos a trabajar a partir de que ellos puedan acomodarse y que ellos puedan de alguna manera empezar a plantear la agenda de trabajo que no la tienen armada porque bueno, el responsable de políticas socioeducativas está empezando a repensar algunos objetivos. Hay una fecha, perdón, que me parece que es importante sobre todo para los compañeros que son del interior de la provincia y que no están acá, que nos dijeron que recién el 16 de febrero vuelven las directoras a las escuelas, así que nosotros no vamos a volver el 16, seguramente va a ser más tarde. También es importante decir que ya está la plata de febrero, o sea que el mes de febrero lo vamos a cobrar todos, también es una información importante y que si pasa el 16 de febrero y no nos llamaron, tiene que ver con esta explicación que después va a salir oficial desde el Ministerio de Educación con que se están rearmando administrativamente en muchos lugares que tienen que ver con estamentos de educación, pero que no peligran, eso fue lo que nos dijeron varias veces, no peligra la continuidad, ni de CAI, ni de las orquestas, ni de fines, de ningún programa. ¿Se planteó algo acerca de la precariedad con la que viene? Sí, claro, obviamente al final lo planteamos como un problema de fondo de estos programas, porque si todos estamos en este estado de incertidumbre es porque ninguno tiene su sueldo y porque ninguno tiene una relación formal de trabajo con el Estado, entonces en ese sentido el subsecretario dijo que sí, que estaba preocupado por la situación, pero uno tiene una respuesta clara ahora y no sabe cuándo la va a tener. Nosotros queremos comunicar la continuidad del programa, la continuidad pedagógica, la continuidad financiera, que este era uno de los temas que plantearon, así que nada, fue una reunión positiva porque nos pusimos de acuerdo y también empezamos a ponernos de acuerdo sobre las futuras acciones de CAI y CAJ, también respecto al programa de coros y orquestas y también respecto al programa FINE. ¿Sí, el programa FINE? Sí, también. ¿Quién los financia de esos programas? Estos programas están financiados por la Nación. ¿Van a seguir? Van a seguir el financiamiento. Esto está hablado con el ministro Bullrich, está hablado con el secretario, el viceministro, los secretarios y el resto. O sea, concretamente hemos planteado la continuidad de la cuestión financiera y esto fue confirmado. El programa sigue en este momento como era. A ver, acá lo que hay que tener en cuenta es que hay un cambio de autoridades nacionales y también provinciales. Provincialmente no se está pensando en terminarla. Provincia de La Pampa tiene una institucionalidad y una continuidad de políticas y no se borra lo que se viene haciendo.